...de sancionar, sin antes hacerles ver y que atiendan qué es lo que deben hacer. Y la gran mayoría de la gente seguramente conoce lo que deben hacer, pero por una cuestión de comunidad, es mejor mucho más precoz. Pero no queremos ser tan severos, pero hacerles ver qué es lo que hace falta. Y también hacerles desconocimiento en caso de inspecciones.